Antes de subir a escena, cuando los boxeadores ya esperan en zona de camarines. Además, ¿quién se queda con la pelea a sacar celulares en sus casas, a posarlo sobre el código QR como para empezar a participar en la noche? Una noche con muchas figuras, especialmente la que está ahí, en el centro del ring, me imagino. Usted lo va a destacar. Claro, espera como siempre, luqueado por la ocasión, el hombre del rulo y del monio, Juan Acosta. Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos al Palacio de los Deportes. Bienvenidos al mítico Luna Park, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Bienvenidos a la pantalla de Teice Sport, en una nueva realización internacional de la empresa OR Promotion. Para todo el país, a través de esta señal y al mundo, a través de la plataforma Teice Sport Play. Y como siempre, desde hace 30 años, en este ciclo denominado Boxeo de Primera. Habrá dos títulos en juego en este primer combate que vamos a ver ahora. Vamos a recibir a los protagonistas. Viene desde Mar del Plata, lo conocen como Fachín, Leonel Ávila. Con Fernando Sosa, con el rincón de siempre. Y a dar el salto, a levantar la vara, más allá de aquella pelea con Cóceres. Por contexto, por presencia de rival, por actualidad de rival, en la pelea a ganar. Para Fachín, que sube escena, el de Mar del Plata. Será momento de llamar a quien va a ocupar el Rincón Rojo. Viene desde Catamarca. Lo conocen como el Pac-Man, Pablo Curso. Viene desde Mar del Plata, lo conocen como el Pac-Man, Pablo Curso. Viene desde Mar del Plata. Cante, en categoría Supermediano. Y por ellos, se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la velanza, 76 kilos 200. 7, 6, 200. Con un récord profesional de 11 peleas. 9 ganadas, 2 perdidas. 3 de ellas ganadas por knockout. Representando Villa Lourdes, de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Leónel Fachín Ávila. Y en el Rincón Rojo. Quien pesó 76 kilos 200. Con un récord de 17 peleas ganadas. 15 de ellas por knockout. Oriundo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Ciudad de la Virgen. El actual campeón fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo. Y latino de la Federación Internacional de Boxeo. Campeón argentino. Ranqueado 7 de la Asociación Mundial de Boxeo. Y en el puesto 11 de la Organización Mundial de Boxeo. Pablo Pacman Curso. Autoridades designadas. Será supervisor por la Asociación Mundial de Boxeo. El señor Leonardo Bianchi. Por la Federación Argentina de Boxeo. El señor Jesuán Leticia. Árbitro. El señor Carlos Gómez. Jueces Fabián, Daiello, Carolina Mallorquín y Jorge Basile. Pelea pactada, 10 asaltos. Categoría supermediano de 3 por 1. Y están en juego los títulos. Fedelatin, AMB y Sudamericano Vacante en categoría supermediano. Rodrigo del Greco es el campeón argentino. Curso figura como número 1 en el ranking detrás del campeón. El último campeón sudamericano de esta categoría fue el salteño Durro al Palacio. Se consagró el 3 de marzo de 2023. Nunca más peleó por dicha con hora. El 1 y el 5 del ranking argentino pelean hoy. Por el sudamericano. Con Gómez como árbitro. Segundos. Señoras y señores. Primer round. A boxear en el ring del luna. Título sudamericano supermediano. Pantalón rojo para Corso. El pelo colorido. Pantalón celeste para Ávila. El pelo casi blanco. Con una guarda por detrás. Doble zurda. Derecha arriba de Corso. Llegó la cierta tensión. Después del doble jab de Ávila. Llegó una derecha arriba peligrosa de Corso. Levanta la mano. Le gritó enseguida el gato Olivera y Sosa. Que los tenemos en el mismo perfil de relato y comentario. Está llegando Corso con facilidad. Golpes certeros. Le ha provocado una encerrona con dos aciertos. Corso el Pac-Man lo encierra. Se lo quiere comer de arranque el Pac-Man. Cambia el paso. Evidentemente sintió la mano Ávila y entró en nervio. Corso debe salir de esa zona. Zurda en punta. Necesita un acierto. Corso decidido. Tomar postura. De boxeador agresivo. Empujante. Izquierda. Cruz de Corso. Llega con mucha facilidad. Corso da el paso adelante y mete la izquierda cortito. Vieron la derecha arriba. Esa izquierda. Mirá cómo llega. Paso adelante. Zurda. Más previsible lo de Fachín Ávila por ahora. Es el arranque de la noche. Un peso con mano de knock-out. Una pelea con una gomba de KO que puede explotar en cualquier momento. En vez de P30 años. Zurda en punta de Pac-Man. Zurda en punta del Fachín. Reparten manos de apertura. El de Catamarca y el de Mar del Plata. Ávila está buscando tomar protagonismo en la pelea. Hasta el momento no ha podido encontrar de lleno a Corso. Tiene un andar dominante Corso. Mentalmente y físicamente ha impuesto condiciones. Y lo hace fallar, ¿eh? Lo hace fallar a Ávila. Le pide cintura al rincón a Ávila. Se para Gómez. Acaba la vuelta a uno. Llegan las maderas del Tenkeeper. En el templo. En el Luna. Señoras y señores. Ya venimos. Para el catamarqueño Corso. Nueve para el marplatense Ávila. Más claro. Pablo Corso, el invicto. Que ya ha realizado cinco combates en esta temporada. Buen ritmo. Lo mismo que su rival. A boxear. En marcha la vuelta dos. Pantalón celeste para el de Mar del Plata. Ávila. Pantalón rojo y negro para el de Catamarca. Corso. La media completa de boxeadores. Qué lindo. Uno, dos de Corso. Izquierda abierta. Derecha cruzada. Está firme el de Catamarca. Se imponen los envíos. En el marco de la vuelta dos. Sudamericano por delante. BDP 30 años. Viernes, horario central. Mucha gente que se va enganchando. En el día que vuelve Tito. Surda arriba del Pac-Man. Muerde el Pac-Man. Muerde, muerde. Te esborda de confianza, Corso. Porque también trabaja defensivamente. Cuando lo deja venir al marplatense. Sabe cómo neutralizarlo. Está pleno. Está lúcido. Está firme. Desdibuja al rival. Que desde lo mental. En este momento se siente inferior. Se nota. A ver si va el Fachín. A ver si va el de Mar del Plata. Es que fue la acción más clara en la pelea hasta el momento para Ávila. A ver si está o no está. Sale Corso con una zurda. Sale Corso con una derecha. Falla la derecha cruzada. Ahora Ávila. Entre las hogas de Corrientes y Ullar. En un Luna que espera la explosión de Kao. Surda en punta del Fachín. Ambos pretenden mantener la distancia. Observen. Se pelean la media. No hay aproximaciones. Reparte manos. Intercambia momentos. Una y una. Una y una. A ver si se suelta el Pac-Man. Que lo está haciendo fallar mucho Ávila. También es incapable. Que abraza ahora la embestida del Pac-Man. Se termina la vuelta dos. Rincones. Acá está la tarjeta de Charito. 10 para Corso. 9 para Ávila. 20-18. La diferencia para el catamarqueño. No tuvo el lucimiento el catamarqueño de la vuelta inicial. Pero sí trabajó mucho más que el marplatense para adjudicarse este segundo capítulo. El título sudamericano super mediano tuvo en su primer campeón el nombre de Miguel Mosna argentino. Se coronó en 1990. Luego lo sucedió el brasileño Mauricio Amaral y una historia que prosiguió, por ejemplo, con el patagónico Bruno Godoy y el brasileño Reginaldo Andrade. Una linda categoría. Una división que alguna vez tuvo como campeón del mundo nada más y nada menos que a Tommy Harris. Bueno, se viene el tercer capítulo en este duelo entre Pablo Corso y Lionel Eduardo Ávila. Hay que secar el rostro de Corso que tiene demasiada vaselina. Ahora sí, a boxear. Capítulo 3 del sudamericano super mediano. De rojo el de Catamarca, Corso. De silvestre el marplatense Ávila. Una tarjeta que se va calcando por el lado de Catamarca. Usted tiene la posibilidad también de participar a través de la tarjeta de la gente. Abajo a la derecha de Corso. No se impone físicamente Ávila. Le cuesta. La chica doble izquierda. Surda abierta. Claro, tanto Sosa como el Gato Olivera le marcan a Mar Patoncés. Que no lo deje avanzar con comodidad. Que no se quede en el acierto tampoco. Corso se le ríen de algún acierto de Ávila. Cruza a derecha Corso. Otra derecha cruzada. Pasó atrás. Camina Corso para evitar la embestida de Ávila. Lo mete a la izquierda. A ver, Fachín. Arriba, cruza a derecha. Corso a cierta. Tiene un jab sostenido, potente. Es más determinante Corso cuando ataca, cuando tiene la oportunidad de meter la descarga. Ahí está. Cruzando derecha. Derecha que la gente reconoce. En ese aplauso. Ahora Fachín. El que agarra no pega, dice la leyenda. Y el lema boxístico. Agarraba Ávila. Por eso Corso entendió que tenía las posibilidades de pegar ahí. Va Ávila arriba. Va Corso arriba. En la media está la pelea. Tercera vuelta. Esperando por el título del mundo interino. Ligero, de Moneo y Crespo. La uruguaya y la boliviana. Zurda en punta. Mete Consol. Uno, dos. Va creciendo en temperatura la pelea. Y emerge la figura de Pablo Corso. Empieza a manejar seriamente las situaciones. Último diez. Tiró abajo, tiró arriba. Falló la segunda. Salió Ávila. Llega la campana del cierre del tercero. Acá está la tarjeta de Sergio Antonio Chiarito. Diez para Corso. Nueve para Ávila. Treinta, veintisiete la diferencia para el Pugil. Catamarqueño. De buen andar. Y a esa extrema confianza. Que tienen cada uno de sus combates. Le está agregando. Un boxeo inteligente. Sabe cómo manejar los tiempos el catamarqueño. Cuando llega. Lo compromete Ávila. Lo hace dudar defensivamente al boxeador de Mar del Plata. Ahora cuando es Ávila quien logra tomar la iniciativa para meter la descarga. Carece de rigor. Y por eso el tránsito sigue siendo cómodo. Para el invicto Pablo Ezequiel Corso. Repetimos la tarjeta. Treinta para el catamarqueño. Veintisiete para el Mar Platense. Mañana estaremos en Racing. En la principal Maximiliano Maidana estará enfrentando al venezolano Jason Juárez. Por el título sudamericano del peso Haya. A boxear. Renca el capítulo cuatro. Tatino, Somi, los amigos de Jacinto. Atentos. El amigo Imperiale. Me dijo atención mañana en el Pellegrini con la yunta de las Monjitas. Póngale unos pesos. Pero aquí vi la última de Loche. Me dijo. Cuarta vuelta. Recién te enganchás el Pac-Man. Es Corso el de rojo. Y el Fachín. Es Ávila el de celeste. La tarjeta de Sergio se va calcando para el lado de Catamarca. Este es el round donde tiene que aparecer para tener ilusión Ávila. Si no, eso le va a complicar. Es de lo numérico. La presencia boxística de Corso lo va desdibujando. Abraza Ávila. Paso atrás. No encuentro un momento de desborde Ávila. Que no tiene números de noqueador tampoco. De las nueve victorias, tres fueron antes del límite. A diferencia de Corso que sí ha ganado mucho más por nocau. Claro, de las 17.15. Al pecho estirá Ávila. Buena derecha cruzada. Surda en cross de Corso. Para la réplica. Otra izquierda de Ávila. En la media larga lo hace fallar Ávila Corso. Pero tiene que tener un trabajo de concentración, de cintura. Y ahora. Responde ahí, ¿no? Pon el rostro Corso. Necesita confianza el marplatense. Necesita saber que su oponente tiene flaquezas hasta el momento Corso. Está sólido, está firme. A ver si se mete algo más al anuario. Que prepara Perry, que prepara Forte, Faresse. Robofsky. Rincón todos. Derecha en cross de Corso. Ante último fin de semana del año. Con veladas en boxeo de primera. Que va la cuarta. Con pena y sin gloria. A los rincones. En esta panorámica de luna. Con el rincón de Corso. Hasta la tarjeta de Sergio Charito. El papá de Felipe. 10 para Corso. 9 para Ávila. 40-36. Una clara diferencia para el catamarqueño. Recordemos que está en juego el título sudamericano de la categoría super mediano. Aquí está el trabajo de nuestro director, Pistón Ángeli. Y esta es la panorámica del estadio Luna Park. Hemos podido disfrutar en esta temporada 2023. De diferentes carteleras. Hoy con peleas interesantes, parejas. Mañana en Minneapolis, hablando de la división super mediano. El cubano David Morrell enfrentará al ganés Sena Agbeko. Estando en juego el título mundial super mediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Bueno, lindo para trazar una comparación. Si a usted le gusta el boxeo. Ver mañana qué ocurre en este combate internacional. Y trasladar la mirada a este duelo entre Corso y Ávila. Empieza. Una vuelta más. La 5. 1-2 de Corso. Por dentro de Ávila. Mano plena, ¿eh? Encontró una mano el fachín. Entra una meseta de vuelta a la pelea. De la explosión al freno. Lo dejó de Mil Corso y ahora va. A la gente no le gustó el gesto de Corso. Reprobó el gesto de Corso. A ver, Leonel. A ver si cambia algo. El que cambia es Corso, por lo pronto. Anda sobre la soga. Y ahora volvió el ataque. Buena izquierda de Leonel Ávila. Claro, eso lo hace bien. Ahora le falta un continuado, ¿no? Una segunda, una tercera escena para completar el ataque. Acompañar el acierto. Y se afirma mucho más en los envíos Corso. Lleva más power. Pasó otra para Ávila. Zorba. Vená, perdé el fachín. Corso pelea de la mitad para atrás. Ahora buen acierto de Ávila recién con el cruz de mano izquierda. Perdió continuidad en ataque, Corso. ¿Será una estrategia? ¿Estará cambiando el aire? ¿Buscará otra cosa? Es una actitud atípica la de Corso en este quinto asalto. Lo está dejando venir Ávila. Como esperando una réplica. Último día en mitad de pelea. BDP 30 años. Señoras y señores, se acaba, se cierra el capítulo 5. Acá está la tarjeta de Sergio Charito. 10 para Ávila, 9 para Corso. 49-46. La diferencia en el primer ciclo de combate para el catamarqueño. Que en este capítulo amainó el ritmo. Prefidió esperarlo a Lionel Ávila. Que de rato se pudo expresar en ataque. El pupilo de Fernando Sosa. Y logró quedarse a nuestro entender con el quinto asalto. Todavía le falta a Ávila. Pegar ese salto determinante para hacerse dueño del combate. Para lograr neutralizarlo a Pablo Corso. Nada de eso hasta el momento ha sucedido. Es por eso que el semblante del catamarqueño es mucho mejor que el del Marquetez. A boxear. En la noche de Rosa Leal. En la noche de Tito Lemo con Clavero. Sexta vuelta. Cuatro de cinco fueron para Corso. En el saber periodístico y boxístico de Charito. La última fue para Ávila. Pero Corso ahora con otro corte más ofensivo. Va a buscar la pelea. Lo quiere poner en aprietos al fachín. Mete la izquierda arriba. Sexta va a buscar el knockout. A preparar la bomba. El rostro de Corso. La mirada de Corso indica que va a buscar la definición. Es más pasivo el andar de Ávila. Y Corso salió a buscar algo definitivo. Está apretando los dientes Corso. Izquierda arriba. Llegó antes en el cruce Corso. Y mete otra vez izquierda más. Lo hace retroceder a Ávila. La opulencia física de Corso. Va el Pacman. Al comer el Pacman. Contra las sogas de Corrientes. Y lo lleva contra el perfil de Bullard. Y lo va dando vueltas en la noche. Y lo hace fallar a Ávila. Y mentalmente tiene controlada la pelea. Y va a buscar la definición. Ávila también busca su momento en algún cruce. Lo va achicando Corso a Ávila. No le da resquicio. Necesita un acierto a Ávila. Vuelta 6. Para que no lo apichone Corso. Mete el gancho Ávila. Pero mete también el gancho Corso. Y ahí está la diferencia a favor del catamarqueño. En el rigor. En el tenor de la pegada. Pican las manos de Corso. Apenas marcan algo las manos de Ávila. Lo tiene estático contra las sogas. Lo va a buscar contra el rincón rojo. Va Corso. Va Corso. Va Corso. Va Corso. Lo llama a pelear. Le queda 27 segundos. Mete la derecha arriba. Mete la bomba arriba. Mete la bomba abajo. Mete la perda de mano derecha. Tiene que abrazar a Ávila. Le da tiempo Gómez. Lo vuelve a buscar Corso. Corso. Su padre lo manda al frente a Corso. Vuelta 6. Se acabó. Rincones. Se acabó una vuelta más. 10 para Corso. 9 para Ávila. 59-55 la diferencia para Corso. Corso que aquí le tiró todo su boxeo relevante al marplatense. Le dejó en claro la superioridad manifiesta. Con golpes determinantes lo obligó a abrazar al pupilo de Fernando Sosa. Que tuvo espasmos. Que intentó contraatacarlo. Pero poca efectividad. Pudo encontrar Leonel Eduardo Ávila. La diferencia es importante cuando nos vamos a meter en el séptimo salto. En este combate pactado a 10. Completamos lo de mañana en Racing que es interesante. Alan Dutra enfrentará a Ramiro Martínez. El boxeador de San Luis. Estando en juego el título argentino ligero vacante. Kevin Acuña con Jesús D'Anef. Los dos padres fueron campeones. Y los dos padres de estos chicos fueron pupilos del gran santo Zacarías. Anóteme mañana con Jurnet, con González. Muy bien. En Avellaneda. En el polideportivo de Racing. ¿No? A boxear. Después de la final del fútbol argentino. Racing que tiene nuevo técnico. Ya está, ¿no? Gustavo Costas. Felicitaciones, Gustavo. Gustavo. Vuelta 7. La izquierda es del Pac-Man. La derecha es del Pac-Man. Uno, dos de Ávila. Le saca la lengua. Forzo Ávila. Rosando lo antirreglamentario. Otra izquierda arriba. Una derecha más. Sin golpes. Sin golpes. Soter, 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 calma. Lo quiere sacar de Quicio. Lo quiere hacer pisar el palito Corzo Ávila. Bien de izquierda De Corso Que sigue siendo más Su figura se va agrandando a medida que Va creciendo el combate Pega más duro Se nota, se percibe Se siente Hay sangre en la nariz de Ávila Veremos qué papel juega Qué dificultad aeróbica De respiración le provoca La sangre en la nariz de Fachín El paso atrás para Corso El acierto arriba La zurda ascendente Uno, dos Metió la bomba Corso 54-53 BDP 30 años La producción de torneo Con el pibe Perry Con Berna Conferece Vas Bachín Que está superado incluso mentalmente por Corso Se nota Pero también tiene Parcelas donde no ataca Corso Donde espera Donde carga la máquina Donde lo deja crecer Por recuperarse Ávila Por eso el momento de quiebre no llega Uno, dos de Corso Ahí penetró bien Izquierda arriba Se escabulle Se va Ávila Se va Ávila Llega Corso Para meter la bomba Metió Uno, dos, tres Golpes Cuatro Se acabó la vuelta Rincones A trabajar en ello Como lo hace Sergio Charito Diez para Corso Nueve para Ávila 69-64 La diferencia para Pablo Ezequiel Corso La sigue amasando La construye La victoria Lo está haciendo bien Le queda el último tramo Al catamarqueño De no sufrir ningún tipo De fisuras boxísticas Seguramente El camino se va a ir allanando Poco de Ávila Tarda el pupilo de Sosa En tomar la decisión De darle el paso Hacia adelante Y meter una combinación Que lo perturbe A un sólido Pablo Corso Mañana en Margarita En la provincia de Santa Fe En la tierra Ni más ni menos Que del chino Marco Maidana Allí se presentará Brian Arregui Quien enfrentará A Jonathan Tintín Ruiz Mañana entonces En Margarita En el norte de Santa Fe A boxear Vuelta 8 Zurda de Fachín Reciente enganchazo En juego está el sudamericano Supermediano Entre el 1 del ranking argentino Corso y el 5 Ávila Corso de pelo Bicolor Como los zapatos De la ragaza El verde Veteó el pecho A la izquierda Fachín 1-2 de Corso Destelló el rostro de Ávila Atención Momento de quiebre Llegó la mano Llegó el quiebre Llegó el desborde Le prenden el samba Fachín Le prenden el samba El Fachín Va Corso Va Corso Va Corso Se le mueve Se le mueve el rino El Fachín Corso está a punto Corso está a punto Abre la boca Ávila Abre la boca Ávila Con un hilo de energía A una mano De la definición A una mano Del acierto Abraza como puede Ávila Algo roto Algo quebrado Desde lo anímico Desde lo físico Prepara la bomba Al de Catamarca Falta un montón Carga la máquina Se lo quiere comer El Pacman Camina con dificultad Ávila Miren las piernas Abiertas Hay gotiezas Se mueve poco Ha regalado Defensivamente El Marplatense Está En oferta El knockout Está en oferta El knockout Abajo Corso A quien tampoco Le sobra el aire Por eso no va De manera abrumadora Cansado Uno y otro Abre la boca Permanentemente Ávila Le queda un montón 50 segundos Una vida En el rim Para los super medianos Responde Ávila Como puede Le está pasando El knockout El tren del knockout Por la cara Corso Y no se sube Le queda un vagón Para subirse Son los 30 segundos Finales Abajo Con la zurda Izquierda En punta No le sobra aire A Corso Por eso no va Y Ávila le cuesta Una eternidad Poder responder Allí va El Marplatense Que sale De las cenizas Que se mantuvo De pie Que en el valor De la super de la supervivencia Termina golpeando No se sube Corso Al knockout Final de la vuelta Lo tuvo Lo tuvo Pero no pudo Se fue el octavo Con un gran dominio De Corso 10 para el catamarqueño 10 para el catamarqueño 9 para Ávila 79 73 la diferencia Para Pablo Ezequiel Corso En este asalto Claramente El invicto Se pudo haber quedado Con la victoria Estuvo cerca Ávila está Con una carga De castigo Muy importante Y físicamente Está extenuado Sin capacidad Para meter Una réplica seria Por eso La imagen La sigue La sigue dando Pablo Corso Es el gran animador De la disputa Del título Sudamericano De la categoría Supermediano El sábado 23 de diciembre Cerrando La temporada De boxeo De primera Estaremos En la provincia De Córdoba Por el título Argentino Supergallo Vacante Nicolás Vergara Enfrentará A Alexis Sicilia Llevo el patulce En la valija Por las dudas A ver si El vuelo No sale Y nos vamos A la casa De Lucas Rosales Sobran Pasas de uvas A boxear Arranca El capítulo 9 BDP 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 30 años Pantalón Celeste Para Ávila Pantalón Rojo Y negro Para Corso Un noqueador Que lo tuvo En el octavo Y no lo pudo Liquidar Mostró corazón Ávila Para mantenerse De pie Y buen estado Físico Para aguantar Lo que vino Del otro lado Vuelta 9 Vamos que termina Le grita El rencón Ávila Como mintiéndole Una vuelta Recién arrancó La novena Buen ascendente De Ávila 1-2 De Corso Intentó Ávila Con un golpe A la zona Espática Le piden asegurar Abajo Ávila Le queda Más cómodo Tirar Arriba Ese movimiento Le sale Natural A Ávila El 1-2 Doble llaveo Paso al frente Derecha cruzada Ascendente Ahora de Corso Quien cambió Exponencialmente Su ritmo físico Desde el sexto Séptimo En adelante Pero no pudo Crecer Ávila Desde lo físico Desde lo mental Le cuesta mucho A Fachin Apoderarse De la situación Si, si Nunca fue dominador Vuelta 9 Choque de aperturas Sigue habiendo Sangre En la boca De Ávila Boca cerrada Le pide el ritmo Pero no es la boca Porque no puede respirar Viene tapada La nariz Ya no procesa Tanto Por eso Se la juega Una mano Se termina Se cierra El 9 En amago Se va Se terminó El 9 Último descanso Acá está la tarjeta Del 8 10 Para Pablo Corzo 9 Para Leonel Ávila 89 82 La diferencia Para Corzo Es indudable Que está A un paso De conquistar El título Sudamericano Supermediano Porque no hay Crecimiento De Ávila Lo marcaba Perazo Un quedo físico En el ritmo Boxístico Del catamarqueño Pero esto No fue aprovechado No está siendo Aprovechado Por Ávila El púgil De Fernando Sosa Prefiere ser cauteloso Y de a ratos Intentar meter Una combinación Exacta Mañana en el estado De Arizona Se pondrá en juego La unificación Del título mundial Mosca De la FIB Y del OMB El texano Jesse Rodríguez Enfrentará Al británico Sani Edwards Y siguiendo Con el título mundial Mosca En este caso Del consejo En Mineápolis El mexicano Julio César Martínez Enfrentará Al venezolano Angelino Córdoba Que imagino Que este venezolano Será bueno A boxear Vuelta 10 Hay que secarlo Ah No tenía el bucal Corzo A ver si Ávila Encuentra la mano Que le salve La noche Inlevantable Desde lo numérico Para él 1-2 de Corzo Un canal de conexión Parece que sí Se cabuche Ávila Le volverán a prender El samba Al fachín Paso adelante Para Ávila Lo deja trabajar Corzo Camina hacia la izquierda Dale cross De derecha Que siempre sale Para la izquierda Es lo que le dice El gato Olivera Lo han nutrido De indicaciones Tanto Fernando Sosa Como el gato Olivera Eso es cierto El fero táctico Lo han guiado Pero bueno Falta el otro Ávila tiene 22 años Y ya se ha medido Con Marcelo Cóceres Y con Valo Corzo Hay boxeadores De 22 años Que todavía no han empezado A tener una exigencia seria A su favor Lo digo Está curtido De joven A Cóceres Lo enfrentó En la categoría Medio pesado Aquella noche Estuvo en juego El título argentino Perdió por Knockout técnico En dos vueltas Acá salva la ropa Con un noqueador Como Corzo Aguantó Aguantó Se mantuvo Le queda un minuto Veremos Corzo termina disimulando Una falencia física Clarísima Con carpeta Con mucho oficio Pero la pelea Mostró que cuando lo tuvo No pudo Va el fachín Quedan abrazados Se va la pelea La primera de la noche En un rato Moneo Crespo Se preparan Carcetti y González Para eso Abajo Mete Corzo Arriba mete Corzo Pasó atrás El acierto de Mara Izquierda Caminando el ring Corzo Dejándolo venir a Ávila Se termina Se termina Se termina Señoras y señores Final del boxeo Para Corzo Para Ávila Se siente ganador El de Catamar Que lo ha sido Ante el Marplatense Estos son los números De Sergio Charito 10 para Corzo 9 para Ávila 99-91 A nuestro entender La diferencia Del catamarqueño Sobre El representante De Mar del Plata Esta es la panorámica Del Luna Noche acogedora Y así abrimos La noche Con la disputa Del título Sudamericano Supermediano Una pelea Que tuvo A un boxeador Que Prácticamente Prácticamente Dominó De principio A fin A nuestro entender Tan solo En el quinto capítulo El Fachín Ávila Pudo hacerse notar Dentro de la pelea Aquí compartimos Lo mejor De este duelo titular Donde en el arranque Corzo 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 Mostró sus credenciales Sus pergaminos Y le hizo notar El rigor A Leonel Ávila A Leonel Ávila Ese dominio Por momentos Lo acentuó Y también Supo tomarse Algunas pausas Pero nunca perdiendo El dominio De la pelea Salvo en el quinto asalto Como se los mencionábamos Siempre fue El boxeador De Catamarca El claro dominador Que tuvo Las acciones Y cuando lo tuvo que meter Contra las cuerdas Lo hizo Le faltó cambio de ritmo En la parte final Quizá no tuvo El aire necesario Para ir a En busca De un desborde definitivo Le mostró Guapesa El marplatense Es cierto Lo marcábamos Junto a Martín Perazo Recibió Muchas indicaciones Por parte de Fernando Sosa Y de El Gato Olivera Pero terminó Demostrando guapesa Y ese buen estilo Que por momentos Nos fue mostrando No pudo prosperar En esta noche de luna Aquí vemos la tarjeta De boxeo de primera Con esa diferencia A nuestro entender Definitoria A favor de Pablo Ezequiel Corzo Esta es la tarjeta De la gente Cuando vamos a quedar De cara Al fallo del combate La música característica Que despierta Al suspenso Para el fallo Del combate Señores y señores Preparamos para el fallo Oficial de la pelea Ya se encuentra aquí El señor Leonardo Bianchi Supervisor De la Asociación Mundial De Boxeo Después de 10 asaltos Llegamos a la definición A través de las tarjetas Tarjeta del señor Fabián Dayelo 98-92 Tarjeta de la señorita Carolina Mallorquin 97-93 Tarjeta del señor Jorge Basile 98-92 Ganador Por puntos En decisión Unánime de los jueces Y es El nuevo campeón Sudamericano Y sigue siendo El campeón Fedelatin De la Asociación Mundial De Boxeo De Catamarca Pablo Pacman Corzo Ganó Corzo Ganó Corzo El Pacman Se comió Su tercera noche De luna La primera Por puntos Buena victoria Le faltó La frutillita Del knockout Pero se impuso Física Anímicamente Y técnicamente Sobre su rival Para quedarse Con el título Sudamericano Un charito Descansamos Un rato Se viene Nuestro compañero Para Moneo Crespo Para Rosa Leal Y regresamos En el cierre De la noche Paralemos Tito Y Clavero Pausa